Otro escándalo El asilo a Evo Morales Qué barbaridad ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué le dan asilo? ¿Lo vamos a mantener los mexicanos? ¿Qué va a ocurrir? Así es, no solamente le dan asilo a un dictador Porque además Eso que dijeron que Ah, es que usted les cae gordo porque es morenito Porque es indígena Que se dejen de complejos Nada tiene que ver el color de la piel Ni su raza, ni su extracción Ni cómo habla, ni mucho menos Es un tema Y una posición que tenemos frente a los dictadores Sean de derecha o sean de izquierda ¿Cuál es la característica de un dictador? Que se pasa a las instituciones, la constitución Las leyes por el arco del triunfo Y que se quieren eternizar En el poder Que quieren cooptar a los otros poderes A los otros órganos autónomos Hasta los órganos electorales Para quedarse más años de los que le corresponde En contra de la voluntad democrática de la sociedad Y eso pasó con Evo Morales Yo no voy a calificar si fue buen o mal presidente El tema es que el señor Se agandalló el poder Porque primero Modifica la constitución cuando no había reelección Para que hubiera reelección Y solamente era por una sola ocasión Luego hace todas las mañas posibles Para una segunda reelección A pesar de que la constitución no lo preveía Hace un referéndum Pierde el referéndum Entra a esa segunda elección O segunda para su segunda reelección Y no gana con los 20 puntos que necesitaba Para evitar la segunda vuelta Y cuando están haciendo el cómputo Se les cae el sistema Me imagino con la asesoría de Manuel Bartlett Y ya que pasa todo eso Amanecen con que siempre Sí alcanzó los 20 puntos Y ya no hay necesidad de segunda vuelta Eso es robarse la presidencia de la república Y salieron 2 millones de bolivianos 2 millones Para un país de ese tamaño Imagínate 2 millones en la calle Y van a decir que lo organizó la ultraderecha O los Estados Unidos Por el amor de Dios Claramente la gente Lo que dijo No te queremos más ¿Por qué? Porque somos una república No una monarquía Y no una dictadura Y el tipo se fue Porque ya no tuvo el apoyo Del ejército Eso no es un golpe de estado Golpe de estado Si se lo hubiera derrocado el ejército ¿No? No Él ya no tuvo el apoyo del ejército Cuando los mandó ¿Sí? A pegarle y a golpear A sus conciudadanos Que se estaban manifestando En las calles Entonces Aún así Dice Dice Varadipócritamente Y el propio presidente Nosotros no nos metemos En la política interior De otros países Somos muy respetuosos De los principios constitucionales De la diplomacia mexicana Y por eso no opinamos Sobre Venezuela ¿Ah sí? Y entonces ¿Por qué si se meten Hasta la cocina en Bolivia? Al grado de mandar Un avión de la fuerza aérea mexicana A ver Sobre eso Sobre eso Dime Javier Los gobiernos de Cárdenas Echeverría López Portillo Y algunos otros Daban asilo A los perseguidos Por las dictaduras Es distinto ¿Hoy se da asilo A los dictadores? Sí ¿Qué significa? Pues que significa Que estamos en un régimen Que está de cabeza Que es un régimen Que no entiende Absolutamente nada Porque todavía me quieren salir Y la comunidad libanesa Y los españoles Sí Pero ellos salieron Corriendo De sus países Por ser verdaderamente Perseguidos políticos O porque su vida Corría peligro Aquí estás recibiendo Un dictador Y no contento Con eso Mandas al avión Presidencial Como las cenizas De José José Ahora mandas Por el dictador A su casa Y ya que lo traes A México Le pones helicóptero Para que nadie sepa Por dónde va Y lo vas a pagar Casa, comida y sustento Y todavía Pero además No solo él Sino toda su Toda su Sí, sí Y todavía se rebodea A ebrar Llegó sano y salvo Pues ya quisiera Que así hablar De los mexicanos Y no los 35 mil Que han muerto Con homicidios dolosos Este año O que así Como murieron En Culiacán En Coatzacoalcos En Minatitlán En Aguililla En Iguala ¿Por qué no son igual? ¿Por qué no son igual De empáticos Y se conduelen Con las familias Y con las familias De las víctimas? Y sí Con Evo Morales Ahora sí Un gesto humanitario Es un gesto de hipocresía Y yo como mexicano Estoy furioso Porque yo no quiero Que con mis impuestos Mantengan ese Aragán dictador En mi país Que además Está haciendo política Porque esas conferencias De prensa Y esas opiniones Es hacer política Y eso es contrario Al 33 constitucional Dime una cosa Vamos a cambiar Un poquito El tema Bueno pues hubo Otra situación También ilegal Allá en Baja California Imponen Gobernador A Bonilla Que por cierto Tú no le quisiste saludar Claro que no Te lo encontraste Qué significa ese otro golpe Es después de la De la Comisión de Derechos Humanos Este es otro golpe Sí claro que es un golpe ¿Por qué? Porque hay que recordar A la población Lo que pasó en Baja California Jaime Bonilla Gana las elecciones Y con muy amplio margen Eso está fuera De discusión Lo que pasa Es que el periodo Para el que Se eligió A Jaime Bonilla Era un periodo De dos años ¿Por qué de dos años? Para empatar Con las elecciones Federales El 21 Ese era el único propósito Y casos como este Vimos en Puebla Con Tony Gali Vimos en Veracruz Con Miguel Ángel Llunes Que tuvieron dos años O hasta menos de dos años Tony Gali tuvo 22 meses de gobierno Pero ¿Para qué? Para empatar Con la elección Presidencial La federal Bueno Y ese era el propósito De esta elección De dos años Ya que gana Jaime Bonilla Llegan los diputados Del Congreso Local De Baja California Y me imagino Que con una buena Un buen incentivo Económico Los de oposición PAMPRI Se suman A los de Morena Y le dan la mayoría Necesaria para modificar La constitución Y decir que el periodo Por el cual va a gobernar Bonilla va a ser No de dos años Sino de cinco Es decir El plazo de cinco Viene después de la elección Que ya ganó Jaime Bonilla Eso es Eso es darle Retroactividad A la ley En perjuicio De toda la sociedad Y de toda la población Que votó Sobre una base De dos años Eso sí es también Eso es más Un golpe de estado Que las payasadas Que habían venido diciendo Tanto Hugo Morales Como presidente López Obrador Entonces Y lo que es increíble Es que el presidente No haya presentado Una acción de inconstitucionalidad Lo que es increíble Es que la secretaria De gobernación Vaya allá Y jajaja Y risa y risa Y va a pervivir La norma Ya declaré Y tal O sea No tienen vergüenza Tantito recato No tienen Ni respeto Por la democracia Ni por las leyes Ni la constitución Ni las instituciones Esto en sí mismo Esto en sí mismo Es un caso de escándalo Veremos Ahora la corte está a prueba Veremos qué opina la corte Veremos con qué nos sale Yo espero Yo espero Que muestren carácter Y congruencia Con nuestra constitución Y que digan Absolutamente Inaceptables No eres muy ingenuo Mira no soy ingenuo Soy abogado Y conozco A varios de los ministros De la corte Y quiero pensar En su probidad Y quiero pensar En su capacidad Y en su compromiso Con el país Pero Pero mire Ya también En los tiempos De la 4T Me lo puedo esperar Todo sin gran sorpresa